los canales de televisión, estamos en la rueda de prensa, el profesor de prensa que se realiza de esta manera con los canales de televisión. Vamos a arrancar entonces la primera pregunta con Luchina Aparicio de ESPN. Adelante Luchina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Profe Mario, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido a Perú. Bienvenido a Lima. Muchas gracias. Profe, ¿cómo lo ha tomado en este momento el equipo? Ya hoy día tuvo su primer día de entrenamiento. ¿Cómo ha visto a su equipo, a sus futbolistas, a sus jugadores? ¿Cómo están físicamente? ¿Y qué proceso es el que va a seguir? Bueno, disculpen, escucho otro ruido, otras voces. No sé si los demás podemos... ¿Podemos apagar los micros, por favor? Luchina, buenas tardes. Bueno, tal cual tú dices, hoy día fue mi primer entrenamiento. La verdad que vi muy bien a los jugadores, los vi muy motivados, muy comprometidos. El trabajo hoy día era un trabajo fuerte, intenso, y creo que lo sintieron de esa forma. Los vi muy bien, los vi muy bien. La verdad es que el que salió más adolorido fui yo, porque después de todos estos días, no es cierto, haber estado encerrado, la verdad que me cansé mucho. Pero dio gusto entrenar hoy día. Los entrenamientos son bastante largos, como ustedes saben. Nosotros estamos empezando a las ocho y media y terminamos hoy día a las una y media. Entonces, son muchas horas en el campo de juego, por parte nuestra. Pero por parte de los jugadores los vi bien. Los veo, como te dije, muy motivados, con mucha gana. Y nosotros, en el fondo, con el desafío de poder aprovechar toda esa motivación y transformarla en algo positivo dentro del campo de juego, ¿no es cierto? Y en eso estamos, con eso estamos trabajando. ¿Eso? Gracias, profe. Ya, Luchina, cuídate que te vaya bien. No se escucha. Profe, no sé si nos copia ahí. Ahí sí, ahí copia. Profe, sí, lo que pasa es que le saluda Raúl Romero, de Panamericana Televisión, de Teledeportes. Bienvenido nuevamente al Perú. Muchas gracias. De haber recibido muchas bienvenidas. Estábamos esperando a Pancho, pero parece que... Está silenciado su micro. Ah, de Pancho. Ah, puede ser. ¿A qué estamos, Raúl? Ah, ya. Ok, ok. Entonces, sí, sí, usted, Pancho, por favor. Sí, dale, dale. Listo. Sí, no te preocupes. Vamos a darles el pase uno por uno. Vamos con América Deportes. Manuel Núñez, la primera pregunta de América Deportes. Vamos con Manuel Núñez de América Deportes. ¿Me pasa a mí nomás o yo no lo escucho? No, no se escucha. Manuel. Vamos con Manuel Núñez, claro. Adelante, Manuel. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Ya, entonces, sigamos con, entonces, con Latina. La primera pregunta de Ángel Leiva. Adelante, Ángel. Hola, profe. ¿Me escucha? Sí, Ángel. Muy bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Un gusto saludarlo en persona. No en persona, pero directamente. Bienvenido nuevamente al Perú. Y bueno, quizás es un poco apresurado, siento. Recién el día de hoy ha empezado a trabajar con los chicos presencialmente, presencialmente, con los jugadores, pero según lo que usted ha visto, lo que ha ido viendo del equipo, videos, quizás su participación durante el año, ¿es necesario buscar un 9 para el equipo, traer a un delantero? ¿Y qué tan cierto es el acercamiento de Patricio Rubio para reforzar el equipo? Sí, bueno. Buenas tardes, Ángel. La verdad que es que es uno de los jugadores que nosotros pensamos que debería venir, sobre todo con la salida de Adrián, de Adrián en algún momento. Sentíamos que deberíamos traer a alguien por Adrián en esa posición. Y el Pato Rubio, que yo lo conozco muy bien, es una de las opciones. Yo no acostumbro a dar nombre y no acostumbro tampoco a decir qué esta persona va a hacer si es que realmente no se ha cerrado, pero es una de las opciones de las cuales estamos viendo. Ahora, Rofe, disculpe. Patricio, ¿es una de las opciones que usted mejor ve que se puede acomodar al juego del equipo, al estilo que usted quizás quiere plasmar dentro de la alianza? Sí, de todas maneras. Bueno, yo a Patricio lo conozco muy bien. Fui uno de sus técnicos en el inicio de su carrera, en Barnechea, el año 2012. 2011 y 2012 estuve con Patricio y lo conozco muy bien y le he seguido la carrera. Es un jugador que me gusta mucho, que conoce cómo entrenamos, que conoce nuestra metodología de trabajo y también conoce nuestra forma de jugar. Entonces, sería algo muy positivo traerlo porque aparte tendría algo muy distinto a los demás, que es que nos conoce. Es como yo siempre digo, puede sonar raro, ¿no es cierto? Pero es como una ampolleta, ¿no es verdad? Llega y se inserta inmediatamente y funciona. Esa es nuestra idea con respecto a Patricio. Perfecto, Rofe. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Vamos ahora con Renato Landívar de TV Perú con sus primeras preguntas. Con sus dos primeras preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Me llegan a escuchar? Sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos los colegas presentes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, profe, mi interrogante iba acerca de lo que se comunicó días atrás, acerca de que usted había dado positivo. Yo quería saber cuál había sido lo más difícil que le tocó vivir en estos días que estuvo en aislamiento. La verdad, Renato, que... Buenas tardes. La verdad, Renato, que le digo gracias a Dios porque no tuve ningún síntoma de lo que fue el coronavirus. Fui totalmente asintomático. Lo único que en el fondo, no es todo, es estar 20 días en un lugar, en un lugar chico, ¿no es cierto? Es una pieza. Eso fue lo que más me... Fue lo más negativo, ¿no es cierto? Pero por el final, Renato, fue una estadía bastante cómoda y se recogió... 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 La verdad que... Perfecto. Solicitamos... Sí, por favor, silenciar los micrófonos. Luchina, creo que tienes tu micrófono prendido. Francisco, falta una. Perfecto, perfecto. Sí, falta una. Lo que pasa es que estaba acoplando, profe, vamos con la segunda de Renato. Adelante, Renato. Ya. Vamos, profe. Y la otra que le quería preguntar era respecto a... El equipo del plantel que tiene... Le va... Por lo que ha visto, por lo que ha estado analizando... Le va a permitir desplegar la idea de juego que tiene caracterizadas a sus equipos. La que hemos podido ver en anteriores etapas suyas, tanto en Cristal, en Colo-Colo. Sí, sí. Yo creo, Renato, que están dadas las condiciones en cuanto a las características y a las potencialidades de los jugadores. Es cierto ver si enganchamos con nuestra forma, con nuestra idea. Pero sin duda que los jugadores que tienen esa luna se pueden amoldar a lo que nosotros queremos. Todo requiere tiempo, ¿no es cierto? Y como parte de un proceso es que da mucho tiempo para poder conocerlo y poder alinearlo. Pero yo tengo mucha confianza y mucha fe de que todo va a salir bien. Nuestro, profe. Muchas gracias. Gracias, Renato. Que te den. Perfecto. Gracias, gracias, Renato. Por favor, colegas, tener silenciado su micrófono cuando no están interviniendo para evitar que se acople la señal. Vamos ahora con Alex Bernal, de Vez Cable, con sus dos preguntas. Adelante, Alex. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto nuevamente verlo por acá, por el fútbol peruano. Bueno, mi primera consulta es cómo adecuarse, ¿no? En todo caso, o cómo vislumbra usted este campeonato que va a llegar o que va a empezar a partir del 7 de agosto. El hecho de jugar, pues, sin público. El hecho de no ser locales. ¿Cómo usted lo analiza todo ello, profesor? Mira, la verdad que yo creo que una vez que ocurra todo esto y que terminemos el año, vamos a poder hacer un análisis mucho más fidedigno de lo que pudo haber sido. Pero realmente va a ser un campeonato extraño, va a ser un campeonato atípico. Y difícil que pueda volver a ocurrir algo así. El hecho de que los equipos no hagan uso de su localidad, supongo. De que todos los equipos estemos en Lima. De que los campeonatos se hayan modificado y sean cortos. Todo ese tipo de cosas yo creo que va a influir. Ojalá, no me atrevo ni a decir ni positiva ni negativamente, pero yo creo que de alguna forma va a ser distinto, va a ser extraño. O sea, los equipos de altura viniendo a jugar a Lima, lo que de alguna forma puede producir una desventaja para ellos. Nosotros y algún otro equipo resignando la localía. Lo que para nosotros es tan importante, porque el apoyo del público siempre es muy importante para nosotros, sobre todo local. Y todo ese tipo de cosas. O sea, yo creo que va a ser algo que va a ser extraño. Es algo realmente nuevo. Y esperemos que no se vuelva a repetir. Y mi segunda consulta, ¿usted ha puesto un plazo ya para el tema de resolver el 9? ¿Para que ya esté trabajando con el plantel, profesor? No, no, no. La verdad que no hemos puesto un plazo. Lógicamente la dirigencia sabe que mientras antes, mucho mejor. Pero me interesa más que los plazos, me interesa que venga el jugador que queremos. Eso me interesa. Si nos tenemos que demorar un poquitito más, no hay ningún problema. Muy amable, gracias. Chao, Alexis. Que te vayan bien. Gracias. Gracias, Alexis. Es el turno de Percy Ramos, de Directividad. Adelante, Percy. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Profesor, hace unos días, bueno, antes que usted llegue acá a Lima, mencionó que estaba leyendo un libro que se llamaba Capitanes. Un libro que voy a tratar de leerlo. Y me parece muy interesante porque trata de que el grupo, ¿no? Digamos, sale adelante por estas personas, estos capitanes. Usted ha hablado mucho con los capitanes de Alianza, con Leao Butrón, con Renaldo Cruzado. Digamos, que ellos van a ser los pilares para el éxito de Alianza Lima. Y si ha hablado, digamos, no quiero que sea incidente, pero a grandes rasgos, digamos, si ellos son, digamos, los pilares, ¿no? ¿O qué les ha comentado? Sin duda, Percy, que Alianza tiene grandes referentes. Leao, Rinaldo, Alberto, Luis, ¿no es cierto? Yosemir, Federico, ¿no es cierto? Son grandes referentes. Y yo parto de la base que ningún equipo en el mundo que quiere lograr cosas puede dejar de lado que estos referentes sean muy positivos. O sea, la influencia de estos referentes y la influencia de los líderes del camarín tiene que ser algo que nos proyecte a lograr las cosas y a lograr los objetivos que nosotros tenemos. Si no hay una debida cohesión y no hay una armonía en el trabajo, sin duda que las cosas se van a hacer mucho más difíciles. Y los líderes y los referentes tienen mucha importancia e influencia dentro de sus compañeros en lo que son los vaivenes y lo que son las cosas diarias dentro del camarín. Yo descanso mucho en ellos, en el camarín. He tenido la suerte de poder juntarme con ellos a través de Zoom, incluso cuando estaba en Chile. Es muy distinto, ¿no es cierto?, a cuando es presencial. Pero de alguna forma no hemos ido conociendo. Ellos saben más o menos cuál es mi forma de actuar en algunas situaciones y yo ya los voy conociendo. Entonces, siento que por ese lado esperamos que nuestro líder y nuestro referente sean el soporte y sean la base de lo que tiene que ser un camarín cohesionado y un camarín muy responsable y empático, ¿no es cierto?, entre ellos y muy responsable, ¿no es cierto?, y comprometido en el logro de los objetivos que nos vamos a proponer. Bien, profesor, la segunda pregunta es, una de las características de su equipo es que los equipos que usted dirige es que presionan mucho. En este campeonato que es atípico, que va a ser, imagino que se va a jugar los domingos, a mitad de semana, va a haber mucho cansancio, ¿cómo va a manejar ese tema?, ¿no? Porque si la presión va a exigir mucho físico, digamos, los jugadores no van a estar, digamos, acoplados a esto, ¿no? ¿Cómo va a ser el trabajo, sobre todo, en ese caso? Esa es muy buena pregunta, porque en el fondo es, tú estás hablando de algo que es real y que es esta situación de que venimos de tres meses, o no sé cuánto, tres, cuatro meses, ¿no es cierto?, tres meses y tanto, de no haber hecho absolutamente nada. Algo que para los jugadores nunca lo han vivido tampoco, porque generalmente las vacaciones, que son los periodos más largos de transición, o de no estar en cancha, duran un mes. Entonces, esto que ha pasado ha sido algo también inédito. Y de alguna forma creemos que esas cosas sí se van a dar. Por lo tanto, es muy importante potenciar a todo el plantel. Potenciar a todo el plantel. Si nosotros logramos potenciar a todo el plantel, vamos a tener los cambios que nos permitan tener o mantener un alto rendimiento. Yo, si hay algo que tiene Alianza Arisma, es un buen plantel. Un buen plantel, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Yo espero, ¿no es cierto?, que a través de los partidos que vayan sucediendo, que se vayan jugando, podamos hacer estos cambios o estas dosificaciones, que se llegan a dar, ¿no es cierto?, no lo tenemos como política, pero estos cambios, estos cambios que sean, que el jugador que entre, más o menos pueda mantener el nivel del jugador que sale. Eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo ideal. Esperamos que el equipo no se resienta con este tipo de cosas, y que de alguna forma el equipo pueda mantener un nivel de rendimiento que logramos tener, logramos llegarnos a nuestro pico lo antes posible para poder mantenerlo durante mucho tiempo. Gracias. Gracias a Percy Ramos. Ahora vamos con Eli Benguechea de UCI Noticias. Hola, ¿qué tal? Profe Mario, bienvenido a Perú. Soy Eli Benguechea de UCI Deport. Le quería preguntar un poco, también en base a la rotación, como una fiesta anteriormente, Leao Butron es un referente, pero usualmente no estaba en su creencia que rotar tanto a los jugadores, aunque obviamente ahora va a ser un poco más necesario por lo que se piensa que va a ser el torneo. Leao Butron, por su experiencia y por ser líder, ¿tendría el 1 en el arco de Alianza Lima? Eli, mira, yo respeto mucho al jugador por lo que ha hecho, y respeto mucho al jugador por su trayectoria, sin duda. Y tiene un plus, porque se conoce y te da cierta garantía y cierta fidelidad en cuanto a su rendimiento, ¿no es cierto? Cierta garantía. Pero el puesto del día domingo hay que ganárselo, y hay que ganárselo en la cancha. Nosotros creemos que a nosotros no nos importa si es grande, si es chico, si es bajo, si es derecho o izquierdo. A nosotros nos importa o si es de más edad o de menos edad. A nosotros nos importa el rendimiento. Y nos importa mucho el día a día. Nos importa mucho el día a día. Nos importa mucho los entrenamientos que hagan, nos importa mucho de qué forma se adaptan a lo que nosotros queremos. Eso es lo importante para nosotros. Respetamos mucho al jugador por lo que es y por lo que ha sido, sin duda. Pero el puesto del día domingo se gana domingo a domingo y día a día. Esa es nuestra idea. Mi segunda pregunta es, ¿se ha dado mucho, también durante esta cuarentena, del inicio del proceso clasificador a Qatar 2022, y Garek en su momento dijo que se utilizarían más jugadores del medio local de lo usual debido a esta circunstancia? Obviamente. Usted, que conoce el fútbol peruano, ¿considera que alguno en especial, o más de uno, debería estar convocado o estaría en el estado? ¿Y si ya ha hablado con el comando técnico de la selección para buscar un trabajo en el equipo? No, no, Eli. No hemos hablado con el comando técnico. La verdad que es lo que yo digo siempre en todos los clubes. A mí me encanta que me saquen jugadores para la selección. O sea, yo creo que para un jugador de fútbol no debe haber nada más motivante, ni nada mejor, ni nada más gratificante, ni nada más trascendental que jugar en la selección de tu país. Yo creo que si yo a esa clasificatoria llego con tres, cuatro, cinco jugadores menos, yo soy feliz y encantado de que mis jugadores puedan vestir la camiseta de la selección. Para mí es un honor, la verdad. Y habla muy bien del trabajo que se hace también en Alianza Lima. Pero esperemos que eso suceda. Y nosotros, lógicamente, lógicamente tengo que saber la política del club, pero para nosotros sería un honor. Aunque le va a complicar la asistencia. Claro, complica, sí. Complica, pero como te digo, yo creo que hay que estar preparado para esas cosas. Y eso es parte de nuestro trabajo. O sea, por eso que cuando hablábamos antes de este potenciamiento de todo el plantel, hablamos un poco de suplir jugadores por lesión, por rendimiento y también por este tipo de cosas. Nosotros tenemos que estar preparados. Y la verdad que estos son los desafíos que enfrentan los comandos técnicos de todos los equipos. Y sobre todo de equipos como Alianza Lima, que sus jugadores son muy apetecidos y probablemente estén más de uno en las próximas citaciones. Gracias, Eli. Buenas tardes. A usted. Buenas tardes. Fíjate. Gracias, Eli. Vamos ahora con Panamericana TV, Raúl Romero. Adelante, Raúl. Gracias, Pancho. Gracias. Estaba atento, esperando. Profesor, buenas tardes. Le doy la reiterada bienvenida a nuestro país. ¿Me copia bien, por favor? Sí, Raúl. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo está? Le saluda Raúl Romero de Panamericana Televisión y de Teledeportes. Es un gusto de nuevo tenerlo aquí en nuestro país. Yo quería preguntarle, salir un poco más del tema... Bueno, igual es un tema futbolístico, pero creo que es una pregunta que para mí se me viene a la cabeza. Usted ya conoce el medio peruano, ha trabajado en nuestro país exitosamente, profesor, y es por eso que creo que las puertas siempre están abiertas para su regreso, especialmente por lo que manda su trabajo y por lo que ha demostrado. Pero a raíz de esta introducción viene mi pregunta, ¿no? Usted conoce la idiosincrasia del futbolista peruano y se habrá enterado de los temas disciplinarios o de indisciplina que antecedieron a su llegada. Pasos concretos de Yandesa, de Carlos Sascuay, que tengo entendido que ya se ha reintegrado en la institución. Y viene mi primera pregunta, ¿no? Usted sabiendo esta problemática que atravesaba Alianza ante la retirada del profesor Bengochea, ¿por qué acepta este reto sabiendo de que en Alianza, pues, en su determinado momento la disciplina no era, pues, la mayor de sus virtudes? Esa es mi primera pregunta, profesor. Yo creo, Raúl, que hay cosas que me seducen más que los actos de indisciplina que han cometido algunos jugadores o algunos actos, hay cosas que me seducen más. O sea, la verdad es que esos actos de indisciplina yo no quiero que se repitan. Y de alguna forma, cuando ocurran, que pueden ocurrir, cuando ocurran, los jugadores ya saben a qué atenerse. Nosotros ya lo hemos conversado. ¿Se podría saber, profe? No, no se puede saber. Pero, de alguna forma, yo espero que el compromiso de los jugadores sea mucho mayor. Yo siento que cuando el compromiso y el profesionalismo de los jugadores está a la altura de un club como Alianza Lima, esos actos no deberían ocurrir. Pero han ocurrido. Cuando uno llega como comando técnico, uno cree que las cosas pueden cambiar. Y esperamos que así sea. Es una situación que a nosotros no nos da risa, es una situación que la hemos estudiado y pensamos poner cartas en el asunto. Ya hemos empezado con eso, con esas cartas en el asunto, y hemos empezado a tomar determinaciones y esperamos que no se vuelva a ocurrir. Ahora, si ocurre, el jugador sabe a qué atenerse y el jugador sabe qué es lo que puede suceder. Esperamos que no sea así, esperamos que el profesionalismo y el compromiso de los jugadores esté a la altura. Y como te decía al principio, hay cosas que se usen más. Son mucho más seductoras que estos actos de indisciplina. O sea, sin duda, el venir a dirigir a un club como Alianza de Lima, el venir a tomar un desafío de poner un club en el primer lugar, de ser campeón, a un club que representa, lo que representa para todo el pueblo peruano, a un club que está participando en Copa Internacional, a un club que lo ha tomado una nueva dirigencia y que de alguna forma quiere cambiar las cosas y tiene un proyecto que es un proyecto que de alguna forma nos tiene que llevar a un desarrollo del club. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte del proyecto de Alianza de Lima y yo quiero ser parte de todos los logros que va a obtener Alianza de Lima en este año y en el próximo quizás. Gracias, profesor. Y mi segunda pregunta la voy a dividir a ver si, abusando de Pancho y de los colegas. Si se comete una indisciplina, la primera, ¿habrá segundas oportunidades o la primera se cortará de raíz el problema? Y si usted, la segunda, es si le consultaron a usted por la continuidad de Yandesa, que finalmente fue sacado del club y ahora está en el binacional. Yandesa es un jugador interesante dentro del terreno del juego, pero fuera de ello, él solo se sacó, como lo dijo en su momento el profesor Pablo Bengochea. Concretamente, ¿habrán segundas oportunidades? Y si le consultaron lo de Yandesa, la no continuidad en el club. Raúl, todo eso está en nuestras normas de convivencia. Todas las cosas que nosotros consideramos que son importantes y que significan un clima armónico dentro del equipo y mantener la cohesión del equipo están dentro de nuestras normas internas de convivencia. Eso con respecto a la primera, de las cuales, lógicamente, no te puedo detallar. Y lo segundo, con respecto a Yand, yo estoy muy de acuerdo con la decisión que ha tomado el club. Yo me hice parte de esa decisión y fui parte, ¿no es cierto?, de quienes tomaron esa decisión. Así que, por lo tanto, lo que sucede con Yand es algo que yo lo sabía y lógicamente soy parte. Profe, muy amable, mucha suerte a usted y a Pancho también en esta nueva Alianza Lima. Un abrazo, gracias. Gracias Raúl, muchas gracias. Gracias. Gracias Raúl, vamos ahora con Manuel Núñez de América Deporte. Manuel no tiene micrófono. No, no se escucha. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Un saludo para todos los colegas, esperando que estén bien en esta cuarentena, en esta pandemia que estamos viviendo. Y bueno, la primera pregunta tendría que ver o tiene que ver un poco sobre lo que decía Raúl en cuanto a la indisciplina que se vino dando en Alianza en los últimos tiempos. ¿Y qué le hace sentir tan seguro que esto no va a volver a pasar en la institución, en el grupo de jugadores? No, no Manuel, yo no estoy seguro de que no vuelva a ocurrir. Yo siento incluso que puede ocurrir. Yo lo tengo súper claro. O sea, esperemos que no sea así. Pero si ocurre, el jugador sabe qué norma, ¿no es cierto? O sea, el jugador sabe qué sanción va a tener. Y el jugador que haga algo así, que de alguna forma desfavorezca a las pretensiones del club y no represente como va a representar al equipo de Alianza Lima, sabe a qué atenerse. Nosotros ya lo hemos conversado, ellos saben qué es lo que pasa con respecto a tomar las decisiones que se pueden tomar fuera del campo de juego y dentro del campo de juego. Y bueno, esperemos que no ocurra, pero si ocurre, ellos saben cuál va a ser la sanción y cuál va a ser lógicamente a lo que tienen que atenerse. Claro. Y la segunda pregunta tiene que ver un poco sobre su pasado en Sporting Cristal. ¿Cuál es la diferencia que usted ha sentido entre cuando dirigió Sporting Cristal y el poco tiempo que lleva en Alianza? Si siente, digamos, que el cariño de un equipo sobre otro está por encima en estos primeros días ya de haber asumido la dirección técnica blanqueazul. No, no es que uno esté por encima del otro. Lo que nosotros hicimos en Alianza en Sporting, ¿no es cierto? Fue algo lindo, fue algo hermoso y esperamos que le haya producido a los hinchas de Sporting la alegría que me imagino que produjo. Eso es lo importante para nosotros. Y esperamos de alguna forma provocar exactamente lo mismo en los hinchas de Alianza Lima. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Pero no es que uno esté por sobre el otro. Nosotros somos profesionales del fútbol y nos debemos, ¿no es cierto?, a las instituciones que lógicamente han querido que estemos. Eso es lo principal. Y la grande diferencia, Manuel, hay dos que yo diría que son las principales. Una es que Sporting Cristal tenía una dirigencia ya fiatada, ya con políticas claras y a cargo, ¿no es cierto?, de Carlos Benavides y Alfonso García Mirón en el tema futbolístico. Aquí en Alianza viene una nueva generación de dirigente con un gran proyecto y que de alguna forma hay que ponerlo, hay que solidificarlo, hay que estabilizarlo, ¿no es verdad?, y hay que desarrollarlo. Eso es lo distinto, ¿no es cierto?, frente a Sporting Cristal. Y lo otro es que cuando nosotros llegamos a Sporting Cristal entramos como justo en cuanto a nuestra idea y a nuestra forma de jugar. ¿No es verdad? Entonces fue muy fácil para los jugadores asimilar lo que nosotros teníamos porque veníamos, ¿no es cierto?, venía Sporting Cristal de hace mucho tiempo jugando muy similar a la que nosotros hacíamos. En Alianza Lima no es así, los antiguos técnicos han jugado de otra forma y nosotros esperamos jugar de otra forma. Por lo tanto, yo creo que esas son las dos cosas que son como distintas, ¿no es verdad? Listo, profe, muchas gracias. Cuídate, Manuel, que te vaya bien. Igualmente. Perfecto, gracias a Manuel. Ahora vamos con Movistar TV con David Chávez. Adelante, David. ¿Qué tal, Francisco? Un saludo para ti, también para el profe y bienvenido al Perú nuevamente. Un gusto poder volverlo a tener acá en el país. Se habla mucho del tema del 9 de Alianza y, como usted lo dijo, mientras no haya nada confirmado es mejor quizás no especular tanto. pero, básicamente, profesor, ¿cuál es la característica o las características principales que tiene que tener? ¿Sea Rubio o sea otro el jugador que llegue a Alianza para esa posición? Principalmente, David, es que sea un nuevo referencial de área, que sea un definidor de jugada, pero que también tenga esta capacidad de entrar a jugar para generar y para generar para sus compañeros y generar para él. O sea, no es solamente un 9 que esté pivote referencial en el área, sino que esa sería una de sus funciones. La otra es un 9 que nos guste, que sea generador y que salga del área un poco para poder ser parte del andamiaje y de la dinámica del juego. La segunda pregunta y la última también aprovechando esta conferencia, se está hablando mucho, ¿no es cierto?, del tema de la disciplina, pero acá también digamos que viene asociado el factor psicológico de los jugadores que han permanecido más de 40 días en casa y que como parte seguramente de las normas de convivencia están que el futbolista salga del entrenamiento a su casa y de su casa al entrenamiento, pero sin embargo hemos visto en programas de espectáculos que esto quizás no se ha dado con algunos elementos. ¿Cómo trabajar básicamente desde su posición en el aspecto psicológico para poder concientizar al jugador que no solamente hoy la indisciplina es salir por la noche sino que la indisciplina es no cumplir quizás con las reglas básicas para evitar cualquier tipo de contacto y contagio con la pandemia? Bueno, lo que has dicho me parece que es, ¿no es cierto? Pero el jugador sabe y el jugador Daniel Selima sabe que eso de alguna forma no se debe hacer. Sabe. Hay algunos jugadores que tal cual tú dices lo han hecho y lógicamente no corresponde. Ahora, porque se corre el temor, ¿no es cierto? O sea, perdón, se corre el riesgo de poder infectar incluso a tus compañeros. ¿No es verdad? Entonces, por eso que a uno le pide a los jugadores que mantengan este lugar de entrenamiento casa, casa, lugar de entrenamiento, ¿no es cierto? Complejo. Pero nosotros esperamos que eso se pueda, se pueda, no ocurra. A ver, ¿qué pasa? Depende mucho de cada uno de los jugadores. Depende mucho de cada uno de los jugadores. Nosotros constantemente estamos diciéndole a los jugadores que hagan lo que se debe hacer, pero lógicamente hay jugadores que no lo están haciendo. Ahora, que los jugadores incurran en forma constante en este tipo de cosas sin duda que les va a agarrar algún problema. Y les va a agarrar algún problema con el club y les va a agarrar algún problema conmigo también. Entonces, seguramente si siguen tomando este tipo de determinaciones o siguen tomando este tipo de decisiones no va a ser ni bueno para él ni bueno para el equipo. Bien, profesor, muchas gracias. Chao, David. Bueno, y vamos a cerrar con la segunda pregunta de ESPN con Alfonso Zúñiga. Adelante, Alfonso. Gracias, Francisco. ¿Cómo está, profesor Mario? Hola, Alfonso, ¿cómo está? Tengo una consulta con relación al 9, ¿no? Hablamos de Patricio Rubio, de las características, que preguntó David también, yo quiero saber las características para usted, ¿no? Que tienen los 9, que tiene Alianza Lima ahora, porque tiene, ¿no? Uno es Federico Rodríguez, Beto da Silva, Cristian Zúñiga, incluso de los más jóvenes es Gonzalo Sánchez. Alianza cuenta con 4 delanteros, ¿no? Y otros que a veces hacen de delanteros, como Yosinho Arrué, por ejemplo, ¿no? Y en su momento lo hacía Stadeza. ¿Tiene que ser una característica complementaria a uno de estos 4 jugadores o iría solamente por un único punta? Gracias, profesor. Alfonso, yo creo que el jugador que viene reúne las características de algunos de los jugadores de Alianza Lima. A ver, yo siento que Federico, por darte un concepto cada uno, Yo siento que Federico es más referencial, es más referencial, es más de área. Cristian, su dominante, ¿no es cierto?, es la velocidad. Lo de Beto, un poco se acerca a lo que yo te dije, que cuáles deberían ser las características de nuestro 9. Y lo de Gonzalo, es un jugador referencial también, un jugador más referencial. Por lo tanto, el jugador que venga debería cumplir las características que te he nombrado y que siento yo que los jugadores que están en este momento no lo hacen, o sea, no lo tienen en su totalidad. creo que va a ser un gran complemento porque el hecho de tener a jugadores como Beto, como Gonzalo, como Federico, que son más referenciales, Cristian, un poquito más satelital, a lo mejor, nos va a permitir tener un complemento con el jugador que vengamos. Si es que en algún momento llegamos a utilizar dos jugadores arriba. Y lo otro que te iba a agregar es que también muchos de estos jugadores que tú acabas de nombrar también pueden ser funciones de externo. También pueden jugar por fuera. Son jugadores que tienen las características para jugar por fuera, lo han hecho antes y lo han hecho bastante bien. Entonces, se nos abren nuevas posibilidades también para jugadores, para tener más nombres, ¿no es cierto?, no solamente por el medio, sino que por fuera. Gracias, profesor. Alfonso, gracias. Perfecto. Muchas gracias, colegas, por esta participación en esta primera conferencia virtual, ¿no?, con los medios televisivos. Al profe también, muchas gracias. Y sin duda, pues, pronto nos encontraremos otra vez en el verde, que es lo que todos queremos. Un abrazo a todos, profe. Muchas gracias. Cuídense mucho, que les vaya muy bien, ¿ah? Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Francisco. Chao, muchachos. Gracias. Hasta luego. Listo, Silvana. Ya está. ¿Grabó? Sí, grabó. Bueno, sigue grabando, porque tengo que... Demora, ¿no? No, tengo que, o sea, finalizar la reunión para que recién se pueda grabar. Claro, claro. Se puede guardar. Salió bien lo del fondo, ¿ah? Bien, bien, ¿ah? Sí, ahí creo que lo ha ayudado, este... Me parece que... El profe también sabe, creo, sino que la vez pasada fue más complicado, ¿no? La vez pasada, ¿cómo? No, la de Gold TV ya estábamos con... Era un poco contra el tiempo, ¿no? Esa que se hizo cuando estaba en Chile todavía. Ah, sí, sí. Sí. Pero salió bien. Sí, sí, sí. Sí, no sé qué pasó con Manuel, creo que se fue o no, no... Su audio estaba un poco... Estaba mal, ¿no? Pero el internet sí ha funcionado bien, ¿no? Sí, ha estado bien, ¿ah? Y la siguiente sería con medios de televisión y medios de radio, ¿no? Ya. Bueno, le pregunté... Y ya salieron todos, ¿no? Sí, ya salieron todos. Le pregunté a... Bueno, no me ha respondido Hugo, el doctor. Ay, ay, ay. Porque me dijo que te preguntara eso y ahí veíamos, ¿no? A ver. Así que seguramente lo va a analizar, ¿no? Ah, ya, para que me tome la prueba. O que te dé luz verde, ¿no? Porque en realidad, o sea, el contacto que vamos a tener con los jugadores es mínimo, ¿no? O sea, se va a hacer una nota y se va a estar a un metro. Claro, igual vamos a estar protegidos. Pero es fácil lo hacer. No sé, pues, ¿por qué será? Sí, sí, sí. Yo voy a sacar la prueba el lunes y negativo, normal. Ya. Oye, me pasaron, este... Me han pasado esto de Respira Perú, lo puse ahí en el grupo. Ya. Nos están pidiendo... Nos están pidiendo una participación el sábado, pero bueno, no sé, estamos viendo, bueno, porque están comunicados con Diego González, ¿no? Pero la otra alternativa es que hacer un video. Vamos a ver si se puede hacer un video o en todo caso podríamos empezar a poner, a compartir ese... esa gráfica, ¿no? En nuestras redes. Ya. ¿Pero le pasaste a Sebastián? No, no, lo he puesto ahí en el grupo y he puesto más o menos lo que es. Ya. Es un tema que se hace en la conferencia episcopal y todo, que la conferencia episcopal va a recaudar. O sea, es totalmente benéfico, ¿no? Ya. Entonces, sería bueno, porque no sé todavía si vamos a poder grabar con los jugadores o o el día sábado hacer algo allá, ¿no? Pero no con los jugadores, ¿no? Sino con una participación del club. Entonces, quiero ver, en todo caso, si no llegáramos a hacer video porque vamos a ir el sábado, podríamos igual compartir eso hoy, mañana, ¿no? Para que la gente pueda colaborar en esa campaña, ¿no? Ya, pues. Ya, ya. Le voy a decir la... Ahí lo puse, ahí lo puse. Coméntelo, sí. Ya. Ya, pues, este... Gracias, Ivana. Voy saliendo, ¿ya? Ya, dale, Francisco. Nos vemos. Chao. 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 Chao.